Hoy en REC ¿Cómo es posible? ¿Que te hayas casado con un delincuente? No quiero que entres a molestar a mi hija Ah, bueno, pero yo no te estoy pidiendo permiso Es mi nieta y tengo derecho a verla Ricardo, un par de minutos ¿Te parece? Por favor, loco, sí ¿Y cuál se supone que es la mujer que vos amaste? ¿Y la filomena? Sí Si tú despertás del coma Y vivís Yo me hago el tratamiento No te pierdas Hoy un nuevo capítulo de Papi Ricky